En Cajamarca, cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca fueron detenidos luego de protagonizar disturbios en la zona sur en donde está ubicada la Universidad Privada del Norte. Ellos marcharon para pedir a otros alumnos que se sumen a la protesta contra el proyecto Minero Conga. En Cajamarca, los universitarios también vienen apoyando al paro indefinido contra el proyecto Minero Conga. Sin embargo, en momentos en que alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca, junto a estudiantes de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, se dirigían al local de la Universidad Privada del Norte, un contingente policial replegó a los estudiantes produciéndose desmanes. Algunos universitarios protestaron por su detención, señalándola de injusta. ¿Qué universidad son ustedes? De la privada. ¿De cuál? ¿De la Norte? De la Norte. A mí me han agarrado a todos los policías. ¿Me están protestando ustedes? Tengo clases normales y me están jalando ahorita. Yo he estado retirándome y me han roto la cabeza porque me atoré en la mototaxi y me sacaron la a**. Señores, ¿saben qué? Los señores de policía tienen que golpean hasta no poder. Siete universitarios resultaron detenidos. Horas más tarde, la policía liberó a dos de ellos. Un grupo de estudiantes se dirigió hasta el local de la policía para exigir la liberación de todos los detenidos. Asimismo, se pudo observar cómo los estudiantes serían filmados por agentes del orden. AplιARIOS Apl RNA Música Aplausos Gracias por ver el video.